Cielo a tu corazón, TV4, Televisión. A partir de este momento, comienza su programa televisivo Del Cielo a tu corazón, desde las pantallas de TV4 Live, en vivo, todos los lunes desde las 22 horas, y en su repetición cada martes. Programa que es conducido por su apóstol, Ricardo Flores. Su programa, Del Cielo a tu corazón. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. Tiene su cobertura en Casa Atrios, de Sion, en Cerro Obligado. que me guía la pudierta con tu vida para tu amor ser adorado tu ser sana la ansiedad en mi alma mi tierra mi pasión con tu amor ser adorado aleluya mi pasión 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 Y cambiaste el camino, oh Santo, otra vez, Señor, te volviste a ir mi mamá. ¿Cuántas veces me sabías creer que a mi palabra será tu sentido? Amén. 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 Dios le bendiga, amados hermanos. Tengan ustedes muchas, muchas bendiciones en este día, lunes 4 de abril. Ya estamos en el mes de abril. Dios le bendiga. Entonces sean ustedes muy bienvenidos al programa habitual de todos los días lunes, del cielo a tu corazón en este día lo volvemos a repetir lunes 4 del mes de abril del 2022 que la gracia de Dios el poder de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe porque obviamente estamos acá nosotros y sin Él no somos nada y necesitamos obviamente del respaldo de parte de Dios, así que a través de estas pantallas de estas cámaras que nos está viendo usted le damos gracias al Señor porque nos permite estar entonces llegando a su hogar, a su casa a su domicilio a través de las pantallas, pero también a través de las redes sociales llegando a muchos lugares y ahí usted ve los hermanos que se están ahí registrando en el Facebook ya tenemos en este momento 8 conectados que nos están siguiendo en el Facebook, comenzando el programa y ya hay hermanos que han dejado sus impresiones ahí, como es el hermano Pedro que está conmigo de allá de Hualpen nuestra pastora Mireia mi hermano Vistos de acá en la Peña y también nos acompaña el director del programa del canal, nuestro hermano Raúl muchas bendiciones ahí está nuestro hermano Francisco creo que mi hermano Francisco lo está viendo allá del norte también de Iquique así que saludos para Iquique que está viendo nuestro hermano Francisco y también se ha conectado recién nuestra hermana Susana también de la ciudad de Iquique que están allá en el norte desde allá gracias al Señor llegan hermanos de estas redes sociales de pasaditas veía mi hermana Cecilia que iba llegando a la casa bueno ahí está colocando ah no me confundí con la pastora Cecilia Araya y aquí está mi hermana acá, aquí está Cecilia del Carmen Marillán ¿la conoce este hermano Pedro? veníamos hablando de ella hace un año hace un año que la conocía pero ya para qué bien está muy cómoda en la casita como muchos hermanos están cómodos en su hogar mientras nosotros hemos creído de que Dios viene pronto y queremos así me dio hermanos como dice su palabra entre pocos fuiste fiel entre muchos te pondré así estamos haciendo parte de la voluntad de Dios haciendo lo que Dios nos ha permitido congregarnos como dice Hebreos capítulo 10 versículo 25 no dejando a alguno de congregarnos como algunos tienen por costumbre bueno vaya entonces los saludos para mis hermanos también que son parte del programa del cielo a tu corazón que nos han permitido llegar al mes de abril y trabajar obviamente hasta el día 26 de abril en este programa digo venimos acá porque Mano Pedro está trabajando quien le habla también trabaja entonces uno quiere llegar a la casa descansar porque mañana también es día de laboral pero uno tiene que estar acá porque ha hecho un compromiso con Dios y también con los hermanos que nos bendicen para que estemos acá y que sin duda como dice el libro de conocencia de Dios permite querer como la ser así que la voluntad acá es de Dios porque Dios nos ha permitido estar acá usando estos medios los canales las redes sociales pero también las hermanas y los hermanos que han sido accesibles digamos tocados porque queremos que fueran tocados por Dios para que estemos acá nuevamente este mes así que quiero agradecer que en este mes nos dio una mano también nuestra hermana María Hernández así que saludo para nuestra hermana María Hernández quien fluyó de su propia voluntad cierto como ya en este mes del mes de abril así que muchas bendiciones para ella para Manuel para su hijo que ha estado delicado de salud no sé si estará viendo los programas ella pero de acá muchas bendiciones también que nos acompañan ya bastante tiempo con nosotros mi hermana Graciela Martínez mi hermana Ángela Ruiz también bendiciones para ella para todos los que están ahí en su casita muchas bendiciones para ella también mi hermana Ángela que está siempre pendiente también de bendecirnos mi hermana Jocelyn y Leiva que están casita en estos momentos cierto ya con su bebé en casa pero es prematuro así que está muy muy delicado y el tema Dios le bendiga mucho yo me imagino con el deseo de ya congregarse pero bueno Dios le va a permitir así que saludos para mi hermana Jocelyn también y mi hermano Miguel que en esta jornada le toca estar elaborando también así que él trabaja por allá por lo cual penta fuerza y ánimo para nuestro hermano Miguel bendecirnos a nuestro hermano Pedro quien es parte de nosotros también está acá conmigo acompañándome a mi hermana Magdalena y yo muchas bendiciones por ella también que ha estado bien preocupada por Juanito por la salud de Juanito así que bueno fuerza y ánimo para mi hermana Magdalena amén agradecerle también por su apoyo en el programa y por su apoyo en la obra del señor también fuerza mi hermana Magdalena que Dios te bendiga mucho Dios también mi hermana Adela Pino hay también hay una familia que está apoyando mi hermana Adela mi hermana Adela mi hermano José y ahí agregaron sus nietos ahí está la Pia está la Isidora así que bendiciones para mi hermana que ya envía la ofrenda mi hermana Adela está en la casa pastor ahí envía la ofrenda mi hermana Adela Dios le bendiga mucho por ese apoyo que nos está dando en la parte económica del programa del cielo a tu corazón apoyado respaldado así que que Dios le dé gracias fuerza fortaleza que Dios le dé vitalidad que fortalezca sus huesos también porque se cansan ya mi hermana Adela es una persona ya avanzada de edad de verdad que necesita muchas fuerzas de parte de Dios así que le agradezco entonces también el aporte que nos hace al programa del cielo a tu corazón y quiere estar nuevamente también con nosotros una ancianita también de bastante años que es mi hermana María Avilés ella está tiene que estarnos viendo en casita mi hermana Dios le bendiga con su fuerza en el Señor que nos envía su aporte su ofrenda bueno si está viendo contarle que la hermana Marilú no la vemos hace tiempo en la casa de Dios así que si si puede hablarle ahí hermana Marilú a Tabita ahí por favor peguen una administración ahí se congreguen busquen al Señor que no se olviden de lo que Dios ha hecho en sus vidas de donde Dios a veces no ha sacado no ha puesto en lugares de bendición pero también no debemos olvidarnos de donde Dios nos ha sacado así que bendiciones para mi hermana Marilú para la familia en general todas las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo agradecer también a mi hermana Evelyn a mi hermana Tabita bueno a mi hermana Evelyn también por el apoyo en la cadena de oración así que hemos estado haciendo cadena de oración el día sábado con la ayuda de Dios así que gracias también a mi hermana Evelyn y a mi hermana Tabita muchas bendiciones por los hermanos que aceptaron el desafío de estar orando hay algunos que están recién apareciendo como es el caso de Julio Araya que se rotó en la cadena de oración y bueno y bastante hermanos también costosa canada pero para la gloria de Dios hermanos resultó también las oraciones de 15 minutos en la iglesia así que Dios les bendiga a los hermanos y el día de mañana el día martes tenemos culto si culto hermanos y vamos a hacer vamos a cenar con el Señor vamos a hacer una cena con nuestro Señor Jesucristo así que invitados haya calle Miramar 437 para compartir la cena del Señor siempre bueno para esta fecha ya la iglesia programan de acuerdo a la liturgia que tienen a los programas dice Semana Santa pero la verdad que cenar con el Señor no es un día hermanos que uno puede decir acordarlo o planificarlo anualmente dice cada vez que esto la muerte del Señor anuncia y bueno ahí estamos cada vez que uno lo hace lo hace sin duda porque hay una hay una obra de Dios hermanos importante y es algo que lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que Dios les bendiga invitados entonces para el día de mañana saludos también dice que está ahí muy pendiente del programa me decía mi compañero me decía hoy día nos toca el programa decía mi hermano Joel Renca no sé si está viendo muchas bendiciones nos permite y muy saludable lo que le dijo su esposa me parece Mónica me dice así que si está mi hermana Mónica ahí muy bueno lo que dijo deberías congregarte en la iglesia del pastor Ricardo a ver hay que hacerle casa Dios bendiga dice que mujer vistosa que en la garaje es importante también ahí esa mujer idónea que está dándome un consejo un consejo para bien a ver que miren miren hermano Juan le tenía un cuento a Dios le tenía un cuento ¿sabes cuál es el cuento? total pastor decía no sé si estará viendo Juan decía miren uno tiene que no ir a la iglesia y cuando antes de morir uno se arrepiente y Dios lo salva Dios te bendiga es enseñarse no cuando uno antes de morir se arrepiente y Dios lo lleva al cielo pero no es así porque sabiendo hacer lo bueno no lo hace no es una una condenación bueno Dios te bendiga mucho también hay un Joel también que es Joel Sandoval que también él nos ve todos los lunes hoy día nos podíamos compartir un poco de las cosas de Dios pero bueno de pasaditas saludos para él saludos para también Durán cierto un colega que también se quiere conocer de Dios y Gustavo compartiendo y bueno para mis compañeros también no sé si estarán viendo Ricardo no sé si estarán viendo algunos compañeros por ahí bueno para ellos todas las bendiciones de parte de Dios y decirles hermanos que Dios es un Dios es un Dios que hace milagros hasta este día y que Dios se mueve manos sobre sus hijos saludos a mi esposa Marcela Augustos no sé si aún ella estará despierta porque ella también trabaja pero a veces no yo le digo escucharte los saludos no viejo me quedé dormido a veces está muy atenta porque quiere saludar a una compañera que vea el programa pero bueno desde acá saludos no sé si estará viendo Víctor Gatica también Dios les bendiga a nuestros hermanos Víctor Gatica si nos está viendo en la agonía y bueno también quiero saludar también a la familia Martínez a la familia Martín a mi hermano Ariel a mi hermano Mauricio a sus hijas a su hijo a Dante que anda por aquí también saludos para Dante me alegra saludar a Dante junto a su esposa sus hijos y la noticia que ya ahora es mayor de carabinero allá en Rancagua así que muchas bendiciones para él saludarlo fue una honra Dios te bendiga mucho yo no sé si están viendo el programa ahí pero también compartir esta tremenda tremenda bendición de parte de Dios decirle que el Dios de ayer es el mismo de hoy amén por los siglos por los siglos de los siglos el Dios de ayer es el mismo de hoy así que si las promesas de parte de Dios fueron tan giubles y reales para los que creen como dice para los que creen todo es posible dice Marcos 9 23 para los que creen todo es posible y de acá desearle fuerza y ánimo compartí una palabra con mis hermanos en la iglesia pero también la compartí con mis hermanos Mauricio sobre todo la obra del enemigo porque el enemigo que dice que vino a matar robar y destruir acá dice que el diablo ya no hace esas funciones pero es la función del enemigo sabe cuando uno viene de Cristo ya uno tiene enemigo que es el enemigo es Satanás y él está haciendo cierto de su trabajo porque él mata roba y divide él es la función del enemigo y tiene planes en contra de los hijos de Dios y quiere entorpecer las bendiciones de Dios mire Jeremías 29 versículo 11 dice que Dios tiene pensamientos de bien de bien Dios Dios no hermanos de parte de Jesucristo de Dios como quiera decirlo no es la enfermedad no es la prueba que te tiene angustiado no es el fracaso no es que tu fracaso de Dios vienen los pensamientos de bien está escrito en Jeremías recuerda que te decía en Hebreos 13 versículo 8 Jesucristo el mismo de ayer hoy y por los siglos y por lo tanto las promesas de Dios si él tenía pensamientos de bien él no desea los malos hermanos él no desea que tú estés enfermo que tú te dices mi hueso mi carne está afligida no es obra de Dios es obra del enemigo Dios tiene ese poder para sanar porque como dice su palabra la Biblia dice en Marcos 16 vamos a leerlo dice en Marcos 16 versículo 18 estas fueron las últimas palabras de Jesucristo antes de ir al cielo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán entonces si tú estás triste estás angustiado estás enfermo estás decaído tienes que ir a la iglesia pues hermanos Aleluya tienes que ir a buscar la parte que Dios lo dice y sobre los enfermos y pondrán las manos y sanarán bueno hay tanto que compartir en este día de verdad estamos contentos ya el clima no es el mismo también la garganta tiro un ataque en la garganta frío ya está y la edad cierto la edad y en el jueguito así que bueno Dios les bendiga mucho estamos compartiendo tu programa del cielo de tu corazón en este día invita a muchos más que nos acompañen en este día estamos con nuestro hermano Pedro y quiero reabundar en que la familia Bastine que Dios tiene pensamientos de bien y que Dios los va a sacar en victoria para la gloria de Dios amén bien en primer lugar cierto dándoles gracias a mi Dios por permitirme estar un día más en este lugar junto a nuestros siervos un poquito cansados hemos tratado de nuestros trabajos pero aquí estamos cierto porque Dios dice que él saca todo cansancio de nuestras vidas saludando a todos mis hermanos que están colectados en este programa muchas bendiciones para su vida esperando cierto que esta semana que pasó cierto haya sido motivo de bendición para su vida para cada familia para cada joven cada niño cada adulto cierto que hemos sido bendecidos mayormente los niños que están estudiando ciertas bendiciones para ellos cierto que Dios le abra su memoria cada día para que puedan ser profesionales el día de mañana cierto y mis hermanos porque está tan crítico este tiempo mis hermanos sin estudio es difícil encontrar un trabajo material se pone difícil se pone crítico entonces el estudio es muy importante para los jóvenes para las señoritas cierto de sacar una profesión para su vida le doy gracias a Dios porque su amor y su herida misericordia es grande y poderoso en nuestras vidas lo ha guardado lo ha protegido cierto durante el día durante la noche siempre Dios está a nuestro lado protegiéndolos cuidando le doy gracias a Dios cierto que mi hijo también está con vida mis hijos cierto Dios le ha dado vida mis hijos también Dios le ha dado vida a los protegidos cierto y eso es lo importante estoy saludando cierto ahí Casandra Juan Hernández cierto que está en mi casita el día de hoy bendiciones para ellos cierto que Dios le bendiga están dando primer paso dentro de los caminos del señor cierto que Dios le puede firmar cada día más y más cierto a la presencia del señor que Dios le ayude en su vida cierto y así también saludando cierto a todos mis hermanos que de la casa a tradición muchas bendiciones obviamente mi pastora Marcela que Dios le bendiga mucho cierto junto ahí también está el hermano Pedro cierto bendiciones Marcos cierto bendiciones para ellos cierto que Dios les pueda ayudar su vida cierto que Dios les dé la fuerza la fortaleza y que Dios les firme caminar cierto a Marquitos cierto y que pueda retomar también nuevamente cierto esta mancera cierto lo que Dios un día cierto trazó a su vida que es lo más importante cierto y me alegro de ver a mis hermanos ver el día sábado mi hermano Abraham cierto con mi hermana Jessica me alegré de ver porque yo siempre los veo en la panadería y cuando para el partito los saludo pero y el sábado lo vi cierto en la casa del señor muchas bendiciones para ellos cierto que Dios pueda retomar su vida cierto nuevamente y porque son un hombre de la palabra del señor mujer de la palabra de Dios guerrera de la palabra del señor y eso hace parte de la casa del señor que Dios pueda ayudar su vida cierto y pueda bendecir cierto junto a sus hijos que es lo más importante que Dios les pueda ayudar cierto estamos cierto todos los lunes en este lugar mis hermanos invitando cierto a cada alma cierto a cada persona que está colectada cierto que aún se han apartado los caminos que lleguen a la presencia de Dios y saludo también en el cementerio cierto mi casera ahí que venden las flores ahí en el cementerio muchas bendiciones para ellos gracias hermano porque escuché el programa y mando salud estamos aquí todos los días hermano ya quería así que siga colectándose en este programa los días lunes para que también se goce de la palabra del señor que es lo más importante que Dios que Dios bendiga que Dios bendiga mi hermana Cecilia el día conversaba con ella también cierto y ya es tiempo cierto que puedan despertar es tiempo porque no es cosa que Dios puede sorprender su vida cierto porque dice la palabra de Dios que somos como la flor del campo hoy somos y mañana somos como la neumrina que la vida pasó y se amaneció mis hermanos así que cuidémoslo tratemos de buscar estar en la comunión con el señor no nos partemos del camino señor porque lo más importante es estar en la comunión con Dios porque Dios quiere cierto que ninguno de sus hijos se pierda sino que todos busquemos la salvación rápida todos alcancemos a llegar a un lugar que Dios tiene preparado para cada uno de vosotros mis hermanos somos nosotros somos la iglesia la que tenemos que donar la iglesia la que tenemos que preocuparlo mis hermanos cada día de que la iglesia sea brillante mis hermanos sea hermosa para la honra y la gloria de nuestro señor Jesucristo que Dios bendiga a mis hermanas cierto mi hermano Nelson también cierto que Dios también puede su vida y así todos mis hermanos cierto que se han apartado de los caminos del señor que traten de ya el tiempo de buscar el camino verdadero el camino perfecto el camino que los guía a la perfección de nuestras vidas que Dios los puede ayudar lo pueden decir bendiciendo cierto al sector de Cerro Ligado ahí a la familia Quimbo cierto Vargas bendiciones para ellos ahí está también la familia Godoy cierto Paulito que Dios los bendiga mucho y así los machuca que Dios los bendiga y así todos los que ven el programa mis hermanos bendiciones para ellos cierto que Dios les pueda ayudar les pueda bendecir su vida mis hermanos saludando Santa Elena hay también hay personas que ven el programa hay el pastor Carlos Romero también cierto el sector de Lluvilo también bendiciones para ellos cierto cada uno y el tiempo estamos encontrando con hermanitos o personas que no son convertidos y ven el programa el día lunes que conversamos muchas veces encontramos con muchas personas y nos conversan que ellos ven el programa mis hermanos los días lunes que bendiciones para ellos y yo lo único que puedo decirles que el camino correcto y el camino perfecto es el camino de Jesucristo nuestro Dios porque un día Jesucristo dio la vida por cada uno de vosotros no solamente por toda la humanidad dio la vida mis hermanos y lo que derramó en el Madre de la Cruz fue grande mis hermanos que su cuerpo todo hecho pedazos mis hermanos sus manos clavadas sus pies sus caballeros cierto con aquella corona de espinas clavadas en su cabeza mis hermanos una lanza en su costado entonces él dio todo todo mis hermanos para remedir nuestros pecados para que nosotros fuéramos parte fuéramos herederos de nuestro Señor mis hermanos que Dios nos pueda ayudar pueda bendecir a todas las almas mis hermanos y a todos los que quieran buscar presencia Señor busquen el camino perfecto busquen el camino de Dios porque lo único que podemos nosotros estar seguros mis hermanos dentro del evangelio dentro del camino del Señor que Dios nos pueda ayudar bendiciéndome Macarena cierto y así mis hermanos que Dios pueda bendecir todo todo coronel mis hermanos Lota mis hermanos Arauco Colcura Mishay de Boca Azul San Pedro La Paz de ahí mis hermanos ven el programa de Arrancagua mis hermanos y así vamos viendo mis hermanos a través del Facebook hermanos que se colestan de distintos lugares el doctor cierto que también creo que todavía está en la isla bendiciones para él para el doctor cierto que Dios le bendiga mucho para el doctor Orellana cierto muchas bendiciones para él cierto que Dios le bendiga mucho su vida cierto y que Dios nos pueda ayudar y mis hermanos es parte de la sintonía mis hermanos porque seguiremos hablando de la grandeza del Señor que Dios le puede ayudar si tú estás cansado dile a Dios que él te ayude a sacar ese cansancio que hay en tu vida esa habilidad mis hermanos porque lo debilitamos mis hermanos muchas veces mis hermanos lo tenemos ánimo lo tenemos fuerza pero ahí viene Dios y le da la fuerza a nuestra vida y nos levanta mis hermanos mis hermanos y lo saca victorioso mis hermanos amén Dios bendiga entonces a nuestro hermano Pedro en esta oportunidad bien saludos también para mi hermano Héctor Tito Peña que nos está viendo en casita así que vamos a ver que está pasando ría amén entonces saludamos a nuestro hermano Héctor Peña que nos está viendo ya en casita dice estoy en casa ya mi hermano Pedro saludo a todos los que son ahí de Cerro Ligado y para todos los que nos ven a través de las redes sociales y los que nos acompañan que Dios les siga bendiciendo y nos acompañe una hora y media yo creo que la hora está avanzando rápido y la palabra de Dios dice en el Salmo 86 versículo 7 en el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás amén yo no sé lo que tú estás viviendo cuál es la circunstancia que estás viviendo pero déjame decir como dice Mateo 21 22 que todos los que vinimos al Padre en oración creyendo lo recibiríamos vamos a la primera pausa y de regreso estamos junto a usted en tu programa Del Cielo a Tu Corazón 2015 hasta hoy tu programa Del Cielo a Tu Corazón no te cambies de estación vamos a una pausa y regresamos Del Cielo a Tu Corazón un hombre condenado a muerte por sus múltiples delitos caminó con gran angustia al lugar donde pagará todos los males cometidos este hombre solo conoció el odio y el desprecio esto y muchas cosas más lo llevaron a cometer delitos muy graves no quiero morir por favor tengo otra oportunidad no quiero morir no quiero morir por favor ayúdenme no quiero morir no no perdóname por favor quiero morir quiero morir por favor quiero morir no quiero morir 10 9 8 7 6 deténgase es una orden firmada por el juez este hombre tomará su lugar pero como es el condenado ahora es libre 5 4 3 2 1 5 5 6 6 6 6 6 9 10 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 23 24 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 29 29 30 30 29 30 cierto de que el único que los mediadores de nuestras vidas nuestro Señor trató con nosotros y nosotros muchas veces no damos nada para nuestro Señor, que Dios los puede ayudar mis hermanos hay un ejemplo cierto de que aquel hombre que ya se ha condenado pero Jesucristo se le presentó cierto y pudo cierto ser liberado porque dio la vida por nosotros hermanos queridos así que aprovechemos el tiempo porque el tiempo es corto Jesucristo viene pronto con nuestra vida y no esperar que Dios cierto, en el momento que Dios venga por tu vida y como decían antes los siervos, cierto que conversaba con los siervos, que si a la hora de la muerte cierto arrepentirse y pues no tenemos que buscar nuestra perfección porque si no buscamos nuestra perfección nosotros y no remendamos nuestros errores, no remendamos nuestras faltas, nuestros pecados en nuestra vida, mis hermanos, es difícil mis hermanos de encontrar la vida eterna mis hermanos, porque Dios quiere un corazón limpio, perfecto, purificado una mente que esté totalmente liberada mis hermanos, sin malos pensamientos sin pecado, sin maldad sin nada, sino que quiere un cuerpo limpio, un cuerpo corporal un cuerpo, mis hermanos, revivido en la gracia, en la presencia nuestro Dios que pueda ser lumbrero del camino del Señor lumbrar, mis hermanos, como hijos de luz como hijos realmente, que elige a mi mente, hijo de nuestro Señor que Dios nos puede ayudar lo puede bendecir quiero compartir un versículo de un salmo, mis hermanos 92 del versículo 10 pero tú aumentará mi fuerza como las del búfalo seré urgido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mi enemigo y oirá mi oído de lo que se levantaron contra mí y los malditos bendito sea Dios Dios los puede ayudar Dios los da las fuerzas como el búfalo mis hermanos si tú estés cansado estás angustiado estás con tristeza estás a lo mejor con grandes problemas tu vida vea Jesucristo Dios te puede te puede levantar tu vida Dios te puede florecer tu vida Dios te puede sacar de esa crisis que tú estás viviendo de esa habilidad mis hermanos muchas veces de la decaencia de nuestras vidas mis hermanos muchas veces viene decaimiento viene el quebramento muchas veces vienen los problemas en la familia en su padre en su madre en su hijo mis hermanos y ahí mis hermanos vienen las preocupaciones mis hermanos y lo olvidamos que tenemos un Dios que los puede ayudar a salir de esa crisis mis hermanos de levantar nuestras vidas corporales nuestras vidas mis hermanos que muchas veces están muriendo naturalmente nuestras vidas pero Dios dice que da las fuerzas cansados y multiplica al que no tiene ninguna que Dios los pueda ayudar los pueda bendecir mis hermanos que Dios pueda cada día tomar posición de cada arma de cada ser para que tenga que iluminar el camino de nuestro Señor Jesucristo que Dios te ayude que Dios te fortalece tu alma y tu espíritu ven tal como estáis en la palabra del Señor o sea a lo mejor tú has apartado de la presencia de Dios por mucho tiempo mis hermanos y aún no has retornado pero ven como estáis porque Dios a través que tú vas dando el paso de caminar cada día cercándote más a la presencia de Dios a través del clamor a través de la humillación a la presencia de Dios Dios estáis levantándote preparándote purificando tu vida mis hermanos y estáis transformando tu vida y renovándote cada día mis hermanos para que pueda ser un hijo agradable de la presencia del Señor que bendito Dios como no alabar a este Dios como no bendecir a este Padre Celestial a este Señor Jesucristo mis hermanos si el amor es tan grande que el tiene por cada uno de vosotros ese amor infinito que aquí tú no lo puedes encontrar aquí la tierra ese amor ese amor tan precioso que el tiene para nosotros mis hermanos porque el lo ama mis hermanos está como estamos somos nosotros así Dios lo ama con nuestros aspectos con nuestras virtudes pero el amor siempre va a estar hacia nosotros somos nosotros que tenemos que ganar ese amor que Dios nos da abrazarlo del amor de Cristo mis hermanos y ahora adorarle a Dios como Dios se lo merece porque el merece todo el merece la honra y la gloria y todo el imperio se lo pertenece a nuestro Dios mis hermanos por eso cada mañana cuando orimos nuestros ojos los primeros decimos buenos días señor buenos días padre por la vida que los concediste pudimos respirar pudimos caminar mis hermanos pudimos ver pudimos ver nuestros manos nuestros pies mis hermanos y hay personas que realmente mis hermanos están postrados ahí con ansia de congregarse de adorar al señor y por su enfermedad no puede mis hermanos adorar al señor pero tú que estás sano tú que puedes caminar puedes hablar mis hermanos puedes gritar porque no le hagan una alabanza de júbilo al señor porque no le hable el corazón a Dios dile señor aquí está mi vida así como yo he pecado contra ti pero quiero ser liberado quiero que tú me liberte corte todas las cadenas que hay en mi vida porque quiero sentir tu presencia señor que maravilloso sentir la presencia de Dios hermanos queridos las caricias de Dios que maravilloso cuando Dios te viene a acariciarte en el sol y en la noche mis hermanos cuando estés durmiendo ahí está Jesucristo a tu lado cuando tú vas camino a tu trabajo ahí va Jesucristo atrás de ti mis hermanos nunca te va a abandonar nunca te va a sembrar nosotros lo alejamos de la presencia de Dios y cuando lo alejamos perdimos muchas muchas bendiciones de parte del señor perdimos cuando lo apartamos del camino del señor perdimos muchos beneficios de parte de Dios porque muchas veces mis hermanos por nuestros pecados por nuestra culpa por nuestros errores mis hermanos perdimos cosas maravillosas que Dios los tiene la bendición tan grande que Dios los ofrece mis hermanos que Dios te puede ayudarte bendecir busca presencia del señor hoy el tiempo hoy el día hoy en la hora que Dios te dice que él te ama que él quiere abrazarte que él quiere acariciarte él quiere darte todo lo que tú queráis pedirle dice que él te concederá las peticiones de tu vida mis hermanos lo que tú le pidas al señor pídele la fuerza pídele que Dios te coloque calcios tus pies tus huesos que te llene como mis hermanos la palabra de Dios seque seque 37 del baño de los huesos secos mis hermanos cuando Dios restauró todos esos huesos mis hermanos puso canes tendones mis hermanos puso el sopro el puro de espíritu y eso es lo que tú estás muerto a lo mejor tu vida espiritual está muerta pídele a Dios que te resucite a través de esa de la multitud que está en tu vida la muerte que hay en tu vida que ese hermano corporal en tu vida espiritual que Dios te restaure que Dios te levante en esta hora que Dios te pueda ayudar y bendecir amén Dios bendiga las palabras de nuestro hermano Pedro sabias palabras hermano Pedro Dios te bendiga mucho sobre todo para esta juventud que hoy día está ahí viéndonos a través del programa del siervo a tu corazón ¿sabes? aún uno queda en la retina la experiencia que me tocó vivir el día sábado ver la imagen de mi hermano Martín en mi corazón quedó calada como él veía frustrado cierto sus sueños y como el enemigo prácticamente el maligno porque la vida lo dice así el maligno miren lo que dice hermano Pedro dice pero el señor es fiel amén el segundo dice pero el señor es fiel dice su palabra y él los fortalecerá y los protegerá del maligno amén él es fiel dice nos fortalecerá y nos protegerá del maligno entonces la palabra maligno viene a ser una persona viene maligno una persona que hace daño o una persona que desea el mal y podrá ver que hay gente que sí hay gente maligno hay gente de pensamiento hermano negativo está deseando el mal está con su mente cierto hermanos trabajando a que a que la persona no tenga éxito hermanos y ahí está el maligno trabajando con esos pensamientos hermanos causando daño causando tristeza pero fiel es Dios como dice su palabra fiel es Dios amén que él los va a fortalecer y que su palabra se va a cumplir porque como decía el salmo 86 versículo 7 dice en el día de la angustia te invocarás porque tú me responderás en el día de la angustia y esta es la experiencia de David porque David estuvo en muchas situaciones no en una la expresión de los salmos no dice mucho sobre todo hay un salmo que es el salmo número 40 si alguien lo ha podido hermanos ver estudiar realizar profundizar en el salmo número 40 porque Dios habla hermanos si Dios habla Dios habla también pero Dios nos habla a través de la escritura para escuchar a Dios simplemente hay que leerlo y en el salmo 40 ahí nos está diciendo pacientemente el perejio ahí se inclinó hacia mí y me sacó del pozo de la desesperación del lodo y puso mis pies sobre la roca sobre la peña la figura del salmista donde él se ve en una cárcel oriental porque en el medio oriente de esa cárcel hermanos era un hoyo profundo como cuando echaron ahí a José los hermanos como Jeremías estuvo ahí también bueno David hace señal cierto de esa figura lo que él está viviendo la situación que él vive cierto en un hoyo profundo donde hay lobo donde hay barro donde está todo esa es la figura de David esa es la expresión que él da a conocer la angustia que él vive pero de ahí dice que lo sacó el Señor y puso su pie sobre la roca aleluya moría Jesús la condición que a veces el enemigo quiere ponerte no de ahí Dios te va a sacar porque desde ahí Dios te va a levantar y por eso digo que a veces Dios nos quiere dar una enseñanza hermanos que en medio de todo Dios tiene el poder Dios tiene la autoridad bendito sea el nombre del Señor cuando Dios tiene planes y propósitos hermanos con cada uno de nosotros él hermanos hace que lo que es decíamos imposible para el hombre para Dios sea todo posible y esta semana quiero desearle de parte de Dios como lo decía los hermanos quizás si en nuestro tuviéramos la valita mágica si tuviéramos el poder nuestro nosotros le diríamos con el profeta el profeta Elías o Eliseo me parece no sé cuando dijo bueno hizo flotar el haza que se había perdido ese poder sobrenatural que tuvo que esta semana Dios en los medios para que esa embarcación salga a flote de ese lugar donde está lo creemos fielmente en el Señor así que Dios les bendiga amén este es hermanos también el momento de agradecer a Dios porque ya como mi hermano Pedro yo quiero aderirme el saludo de mi hermano Pedro ver a mi hermana a mi hermano Brana a mi hermana Jessica jóvenes hermanos que tienen tanto que darle a Dios y que de verdad Dios lo puso en lugares hermanos de privilegio en lugares hermanos poderosos de 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 situaciones también hermanos de pruebas muy fuertes hermanos ya han podido soportarla entonces si Dios les está dando esta oportunidad mis hermanos es por algo amén que Dios les bendiga mucho amén si ven Dios y no solamente a ellos porque también la semana podemos ver a mi hermano Jan Coloma la iglesia no sé tuvo la fuerza tuvo la voluntad de ir a la iglesia como lo tuvo Deyadira como lo tuvo Julio Dios les bendiga mucho amén hemos decidido hermanos y lo hemos dicho quienes van a la iglesia son las personas que tienen necesidad de Dios amén ustedes ven quien busca a Dios son los que tienen necesidad de Dios mucha gente se ha acomodado mucha gente se ha puesto religiosa mucha gente se ha puesto hermanos simplemente ha sido emocionalista gente que ha buscado a Dios por emoción pero Dios no es no se anda por emoción se anda por propósito porque Dios tiene propósito pero lo que Dios ve es la necesidad que uno tiene de buscarle a él constantemente por eso que no hay el salmista dijo yo deseo estar en la casa de Dios como algo frondoso lo dijo David también él figuró el deseo ardiente de estar en la casa de Dios porque había un árbol quizás y en los cuatro en los cuatro tiempos del año el árbol estaba ahí cerca del templo y él dijo bueno yo deseo estar como árbol frondoso como olivo en la casa de Dios y en la misericordia de Jehová confía entonces Dios le bendiga es el anhelo es el deseo somos nosotros los que tenemos necesidad de Dios porque Dios sin nosotros no somos nosotros sin Dios somos somos la nada mismo amén pero con Dios lo tenemos todo amén lo tenemos todo hermanos nos pueden faltar muchas cosas pero con Dios lo tenemos todo en la seguridad hermanos que teniendo a Dios tenemos todo con la ayuda de Dios así que bendecir a estos hermanos que están sintiendo el deseo la necesidad hay hermanos que a veces me llaman me dicen pastor si hoy día voy a ir pastor hoy día voy y no 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 cumplen saben porque no cumplen hermano Pedro a lo mejor ustedes le han dicho hoy día voy a ir a la iglesia le han dicho no hermano Pedro hoy día voy a ir a la iglesia y después pasó el día ¿saben qué? esa gente no tiene necesidad de Dios esa gente se ha olvidado de Dios esa gente se ha apartado se ha desviado se ha descaminado porque a Dios se le busca cada día hermanos por la necesidad que uno tiene porque Él es un Dios necesita ser adorado necesita ser bendecido y Dios nos ha dado la oportunidad por eso es que queremos entrar a su templo con acciones de gracia así que Dios bendiga también bendiga a Casandra ¿cierto? que está ahí veníamos hablando y a y a este joven ¿cómo se llama? a Juanito que ellos están caminando están dando pasos quizás están dándose ese tiempo hermanos de buscar a Dios que importante hermanos ahí está la Biblia hermanos que dice que los posteros serán primero y aquí el único dueño de la vida es Jesucristo y las oportunidades son las mismas hermanos son las mismas para cada uno de nosotros así que por lo tanto esta noche si hoy oye la voz del Señor y mi Dios amén este es el tiempo este es el momento que Dios te ha dado amados hermanos así que ven pronto apresúrate a buscar a Dios hoy más que nunca hoy es el tiempo aceptable hermanos de buscar a Dios queremos invitarles para el día de mañana acuérdense el día de mañana en calle Miramar quizás nosotros le decían hermanos no esperamos que esté en toda la iglesia no esperamos que estén los que tienen necesidad y los que quieran compartir la cena del Señor que Dios te bendiga invitados entonces en calle Miramar a los hermanos en calle Miramar 437 ahí en 0 obligados vamos a la segunda pausa última porque el tiempo de verdad se lo está yendo rápido que Dios los bendiga 2015 hasta hoy tu programa del cielo a tu corazón no te cambies de estación vamos a una pausa y regresamos del cielo a tu corazón los enemigos de la oración señor vengo delante de tu hermosa presencia nuevamente para buscar tu rostro porque me han enseñado que debo de orar para poner mi cobertura por eso aquí me presento señor ante ti para que me fortalezcas y me llenes y me llenes con tu santo espíritu para toda prueba y toda lucha que proviene venir sobre mí hoy me presento ante tu sagrada presencia mi señor no puede ser otra vez se está orando en este momento se está llenando de oración está siendo fortalecido eso no lo puedes permitir espíritu de duda ataca otra vez estás orando para que oras cuánto tiempo llevas orando por lo mismo ocho años Dios existe estás seguro que Dios existe y si existe crees que te va a escuchar a ti a ver dímelo dímelo dime Dios mío tu palabra es viva y eficaz y yo te creo ayúdame esta lucha porque yo sé que existes y que eres real porque así te has manifestado mi vida tapa mis oídos para no dudar aleja de mí la incredulidad porque yo creo en lo que has prometido y yo esperaré confiadamente en ti mi señor porque ando por fe y no por vista porque dice en tu palabra bendita el que confía en Jehová y cuya confianza está en él porque será como el árbol plantado junto a las aguas que echará sus raíces y no verás cuando viene el calor sino su hoja estará verde en el año en el año de sequía no se fatigará ni dejará ni dejará de dar fruto ay no no puede ser espíritu de duda me has decepcionado no sirves para nada pero mandaré ahora el espíritu de sueño ataca espíritu de sueño duerme 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 que cansancio acuéstate no te levantes quieres una almohada aquí la tengo ya estás dormida no quiero permanecer en oración la palabra de Dios dice orar en todo tiempo buscar su rostro fortalece mis rodillas para que no se canse porque nos ha dicho que nuestro descanso lo encontraremos en ti como dice en tu palabra venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y hallareis descanso para vuestras almas ay no ay no 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 puede ser espíritu de sueño no sirves para nada ahora tendré que mandar al espíritu de afán al toco espíritu de afán ¿qué haces ahí en cada rogándole a tu dios ponte a hacer algo deja de perder el tiempo no has hecho nada el carro el carro sigue descompuesto mejor vete a trabajar a trabajar tu jefe te va a correr vas a perder el trabajo mira tu casa todo lo que le falta de arreglar ya para de orar para de orar padre mío tu palabra dice buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todos los demás serán añadir ayúdame a no afanarme porque el día de mañana porque yo sé que conoces mi necesidad aunque antes de expresarla porque si las aves del campo les provees alimentos cuanto más harás con tus hijos a quien amas no puede ser tú también me has fallado lárgate de aquí ahora tendré que mandar al espíritu del pasado ataca espíritu del pasado destrozalo conmigo nadie va a poder crees que tu dios te va a escuchar después de todo lo que hiciste crees que te va a perdonar acuérdate como te drogabas como andabas de fiesta en fiesta emborachándote ya se te olvidó si cada vez que pasas por un antro te dan ganas de echarte unas buenas bailadas acuérdate también como te deletabas robándole a tu pobre madre lo poco que tenía y piensas que te va a perdonar ya levántate deja de ser hipóscrito y vuelve a hacer las cosas que tanto te gustaban porque yo no veo que hayas cambiado en nada sigues siendo la perdedora de siempre nunca te va a perdonar ya basta ya basta suficiente es la sangre de Cristo que me ha perdonado su palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús mi Señor ya arrojó mis pecados Él nos ha dicho que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas no tienes parte de mi vida demonio no 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 puede ser también te venció espíritu de pasado a ver quien me queda espíritu de desánimo atácala 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 levántate mira mejor vamos a ver una película que aburrido lo que haces te vas a entumir esas rodillas te va a dar artritis reumatoide vamos levántate ya llevas orando por lo mismo horas días semanas años y no pasa nada de lo que le has pedido pura pérdida de tiempo ya mejor tira la toalla date por vencida date por vencida date por vencida mi señor yo seguiré orando siempre fiel porque nos ha dicho que los que esperan Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y permaneceré perseveraré hasta el final no 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 puede ser espíritu de desánimo tampoco pudiste tú pero ahora mandaré al espíritu de miedo jejeje ataca ahora espíritu ataca ahora mismo jejejeje jejeje 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 ¿me sientes? aquí estoy jejeje jejeje ¿tienes miedo? ¿quién es más fuerte? ¿quién es más fuerte? los niños que han querido estar firmes y como han caído ¿les ha ido peor? puedes perder tu empleo tus amistades tu familia ¿qué van a decir de ti? te van a rechazar aún más no señor tu palabra dice mas yo no les he dado un espíritu de temor ni de miedo sino de poder y de dominio propio aleja este miedo de mí fortaléceme más porque me has prometido que cuando pase por las aguas tú estás conmigo y si por los ríos no me arderá cuando pase por el fuego no me quemaré ni la llama arderá de mí mi señor cúbreme mi señor te lo suplico te lo suplico señor te lo suplico cúbreme abrázame y escóndeme bajo tus alas oh señor cúbreme abrázame y escóndeme bajo tus alas oh señor no me dejes ir deja que sienta de tu gracia y de tu amor y escóndeme 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 queremos invitarles a nuestros cultos de reunión en casa apostólica y profética Atrios de Sion martes jueves sábado y domingo desde las 20 horas ya estamos de regreso continuamos con tu programa del cielo a tu corazón esperamos que esta enseñanza que estamos impartiendo a través de estas novelas prácticamente estén dando ánimo fuerza y de verdad ahí está mostrándonos claramente en esa figura en esa telenovela los enemigos de la oración por eso que nos cuesta orar sabiendo que en la oración hay poder en la oración hay respuesta de parte de Dios la oración puse tantas cosas la oración puse tantos beneficios a nosotros y en lo que menos hacemos y eso es obvio porque ahí están los espíritus ahí tratando de impedir que nosotros concretemos bueno nosotros nos estamos levantando la oración gracias al Señor en la iglesia y esperamos en Dios que siga dando al Señor esa fuerza esa fortaleza para fortalecernos espiritualmente amén amén es importante mis hermanos la experiencia cuando los descuidamos el clamor de Dios como decía anteriormente andamos vacíos sin gracia sin presencia de Dios mis hermanos y cuando queremos andar nosotros el Hijo a Dios lleno de la gracia y en cada momento sentir la presencia del Señor en nuestros corazones nos está dando pero muchas veces por la inteligencia muchas veces por las frujeras realmente de no estar orando al Señor reclamándole a Dios lo empezamos a pasear nuestra vida espiritual pero Dios nos puede ayudar cierto porque esta enseñanza puede usted ayudarles mis hermanos queridos de que puedan tener la comunión con el Señor porque cada novela que se está pasando aquí en el programa es una enseñanza más para nuestra vida para aprender más cierto y hacer más responsables mis hermanos de la doctrina del Señor porque Dios dice que la oración es eficaz para cada uno de vosotros mis hermanos que si no oramos presencia de Dios no oramos al Señor no le clamamos no le pedimos con fe con seguridad a Dios porque Dios ¿cómo nos va a responder mis hermanos lo que tú deseas y muchas veces en torneo de tu oración si no oráis al Señor no le pedí a Dios que Dios te ayude a salir adelante mis hermanos porque cuesta mis hermanos cuando nosotros los hijos de Dios cuando caemos mis hermanos en bajón espiritual cuesta para levantarlos los cuesta bastante pero si estamos en el clamor a Dios y empezamos a clamar a esa señora y pedirle Dios nuevamente los empieza a levantar y darles las nuevas fuerzas y renovar las fuerzas de nuestras vidas que Dios los puede ayudar cierto lindo ejemplo enseñanza mis hermanos el amigo es tú el diablo busca un motivo y otro mis hermanos para que puedes cerrar nuestra boca mis hermanos hacer nuestros ojos que no podamos ver y tapar nuestros oídos para que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios que Dios nos puede ayudar pero tenemos el poder y la autoridad para vencer a Satanás el diablo mis hermanos con nuestro clamor con nuestras palabras y vencer al enemigo mis hermanos y ser liberado como esta joven cierto ahí estaba cierto y en un momento ella dio su brazo a torcer cierto siguió ella ahí clamando al Padre cierto y pidiéndole que la fortaleza la fuerza cierto para que el enemigo no le turbara su mente ni su corazón sino que ella quería estar en la comunión con Dios mis hermanos que es importante en la comunión con Dios y es que estando con la comunión con Dios todos los podemos Cristo porque Él lo fortalece Él lo llena de gloria y de bendiciones Amén increíble que es así la oración es beneficiosa yo recuerdo que años atrás orar era obligación a veces con el palito el que no oraba pero no debe ser una obligación debe ser una necesidad esa es una necesidad que nosotros necesitamos colestarnos ahora la oración la oración es un diario una conversación y bueno esto nos pide orar con fe y no dudando nos pide el Señor que cuando lo hagamos lo hagamos con fe confiando en el Señor fe es confianza fe es seguridad por lo cual nosotros cuando oramos hacemos la diferencia entre el mundo con sus deidades porque nosotros no rezamos nosotros no hacemos una una mezcla en la oración sino que Jesucristo dijo bueno nadie va al Padre si no es por Jesucristo nadie en la comunión y nos enseña el modelo de oración dice el modelo de oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga bueno exclamando primero que nada al Padre cierto quien está en los cielos y él bueno de alguna u otra forma el puente de Jesucristo que bueno es y Jesucristo no deja esa promesa que es el Espíritu Santo y y él dice que a veces él con ese deseo ahí hermanos nos nos exclama hermanos y pide cuáles son nuestras necesidades es increíble yo creo que hoy día más que nunca debemos retomar hermanos y confiar en Dios para que como dijo nuestro hermano Pedro al principio dijo una palabra dijo estamos sin gracia la Biblia dice que somos la sal de la tierra y si la sal no sirve para nada será insípida y ya solamente a una a una a la basura prácticamente y es es una realidad los hijos de Dios hermanos la fuente nuestra cierto viene a través de la oración de la comunicación que uno tiene con Dios mire tu padre dice que que ve los secretos te recompensará en público y se nota cuando hay una relación dice que cuando cuando Moisés fue al desierto Moisés fue al monte oral con Dios dice que él bajaba con un gran resplandor porque él estaba con Dios mismo lo que lo que lo que da a entender que cuando uno tiene una comunión con Dios continua hermanos hay una gracia de parte de Dios lo decía mi hermano Pedro es sin gracia pero cuando hay una comunión con Dios hay una gracia hay algo de Dios así que Dios les bendiga deseo de parte de Dios que mis hermanos que están retomando los caminos se fortalezcan en la oración que eso sea que ese sea el sentir que a veces estamos preocupados de la guitarra de la batería no que sea sentir la comunicación con Dios porque hermanos el hombre cae porque pierde la comunicación ¿sabes? si la humanidad estaba corrompida no había comunicación con Dios y para eso apareció Jesucristo ¿para qué? para darnos hermanos la comunicación con el Padre por eso que nadie va a través de Jesucristo entonces cuando oramos lo hacemos a través de Jesús porque Él es nuestro intercedor Él está continuamente hermanos Él está ahí dándonos fuerza fortaleza está motivándonos y está intercediendo por nosotros y ahí está como decía cada vez que caemos Él nos levanta para la gloria de Dios pero cuando están los enemigos de la fe o sea de la oración ahí están haciéndonos recordar que te vas a levantar no hermanos una vez más hay que hacerlo para la gloria de Dios hay un dicho vulgar que dice soldado hermanos que soldado que el soldado tiene que levantarse hermanos y estar pendiente y estar firme ceñido otro loco bueno ese es hermanos el programa de Cieno Tu Corazón a través de esta esta novela les da una enseñanza sea en el tiempo para entender porque es un mensaje hermanos de esta forma hay un mensaje que se está extrañando y en una realidad son los espíritus porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades no hay la lucha contra hermanos sino la lucha contra los espíritus hermanos que vienen ahí nos acechan están constantemente ellos ellos no están descansando ellos están cumpliendo una tarea del enemigo es hermanos desmotivarnos es de alguna u otra forma sacarnos de la visión de alguna hacernos que hermanos que los propósitos de Dios no se cumplan que Dios nos bendiga que Dios hermanos nos dé fuerza nos dé algo para entender que Dios como decía al principio tiene pensamientos de bien sobre nosotros así que Dios les bendiga yo les dé fuerza hermano Pedro este es el programa de Cieno Tu Corazón y agradecemos nuevamente a los hermanos que han hecho posible que estemos acá una vez más en este mes y bueno Dios nos dará fuerza hermanos para ir hermanos también desarrollando el programa que nos ve en el mes de abril puso por ejemplo el 14 de abril gloria a Dios estoy estoy de un año más de vida así que gracias al Señor que Dios me bendiga hermanos si el hermano visto dice el soldado que no que no va a la guerra no es soldado soldado administrativo también Dios les bendiga mucho si esta semana también tuvimos hermanos la bendición la bendición que estuvimos compartiendo el día miércoles donde mi hermana Claudia con mi hermano Cristian cierto ellos decidieron cierto contraer cierto matrimonio civil así que Dios les bendiga mucho amén sus vidas y que Dios les dé la gracia la fortaleza hermanos entonces para ordenar cierto bueno su vida civil ya porque eso sirve en el trabajo sirve hermanos unir entre la familia también hermanos entre la familia así bendiciones para ellos y que Dios les dé fuerza y fortaleza en todos los desafíos esta semana el día sábado Dios bendiga a mi hermano Miguel también con sus gemelos van a estar haciendo la presentación así que Dios bendiga a mi hermano Miguel a mi hermana Valesca que ya han decidido presentar a su hijo cierto en el Señor y gracias también por pedir que sea el protagonista cierto de esa tremenda bendición eso nos honra hermano eso es importante que los hijos honren al Padre hermano de alguna otra forma que es importante que yo creo que la bendición esté de parte suya y eso nos trae hermano satisfacción así que bueno que bueno que bueno ver que los hijos están ahí hermano Pedro como digo retomando retomando como usted oraba y hablaba por Marco Zapata Dios bendiga a Marco Zapata cierto que está también bueno ahora ya he hecho a trabajar está 10 por 10 así que han estado a trabajar estos días Dios le bendiga mucho Marco y sigue ahí estamos siempre nosotros impulsándolo a que a que retomen los caminos del Señor porque es hermano es necesario así que bendiciones para ellos y para los que se acercan por los que vienen de lejos como los que vienen de cerca también mi mamá blanca estuvo coordinando el día sábado y lo bendiga estaba ahí con su barba estaba la barba y la barba estaba su hija y hoy día va a estar de cumpleaños la calle así que bendiciones para la hija hermana que cumple un año más de vida bendiciones para ella y bueno eso es invitar entonces a los cultos los días martes jueves sábado ahí están los días de cultos tenemos cultos los días martes jueves y sábado de las 20 horas en adelante saludamos a un portero simpático encallado que está el hermano Juan Insunza que los ve todos los días así que saludos para mi hermano Juan Insunza que es el portero oficial comenzamos los cultos llegó mi hermano Juan y ahí ha estado de planta yo le bendiga mucho también quien nos animó bastante la semana pasada fue nuestra hermana Dina nuestra hermana Elizabeth cierto fueron de lunes a sábado y se nos perdió esta semana bueno no apareció esta semana de fuerza ánimo a ver le echamos mucho de menos esta semana esta semana donde también vimos a otros hermanos que estuvieron también acercándose bueno estamos orando para que toda la ya lo decíamos todo lo que Dios quiere Él lo va a hacer porque de Él por vienen todas las cosas de Él pero si Dios dijo que vendrían del sur del norte viene de los cuartos extremos de la tierra deben llegar muchas almas a la casa del Señor así que lo que Dios habla tiene que ser cumplido porque Dios no es un Dios mentiroso sino que es un Dios de verdad mis hermanos así que estamos confiados en el Señor muchas veces lo vino lo caminamos un poquito porque a veces partimos con dos con tres pero ahí empezaron a llegar las almitas y seguimos adelante adorando al Señor mis hermanos y saben tan bonitas las alabanzas y también tan lindas las alabanzas porque empezamos con las alabanzas antiguas las originales las que traían la gracia la presencia del Señor y lo gozamos la presencia de Dios que es lo más importante mis hermanos y ahí empiezan a llegar las almitas y contentos porque pudimos reunirlos lo importante es que los pudimos reunir porque ya tuvo dos años que no nos podíamos congregarlos pero gracias a Dios estamos congregando en la presencia de Dios estamos siendo útiles para la obra del Señor y esperando que el retorno que están llegando se queden plantados en la roca de Cristo Jesús porque estando en la roca de Cristo no venga lo que venga no va a desmayar no va a caer mis hermanos sino que está fundado en la roca mis hermanos y que descarto y dejar que que Dios tome nuestras manos porque si nos tomamos las manos del Señor lo vamos a saltar y lo vamos a volver a caer entonces dejamos que Dios tome nuestras manos vamos a estar firmes mis hermanos y no vamos a desmayar sino que vamos a seguir dándole la batalla al enemigo y tratar de mis hermanos de ganarles la alma y quitarle la alma a Satanás el Diablo que es lo más importante porque Satanás el Diablo ha hecho lo que ha querido mis hermanos ha sacado mucho Dios no solamente de nuestra casa de oración sino que de todas las casas de oración mis hermanos porque hay iglesias que están desoladas mis hermanos y iglesias que no están haciendo cultos porque los hermanos han quedado a mitad de camino mis hermanos que Dios los puede ayudar pero hoy es tiempo todavía hay esperanza mientras que Dios lo alabía tenemos una esperanza para poder acercarlo al Señor buscar la presencia de Dios hermanos queridos así que aprovechemos el tiempo no despreciemos el tiempo que Dios nos da si Dios te da la vida el día de mañana aprovechalo busca la presencia del Señor no te detenga porque el día de mañana cierto Dios nos da vida y también Dios quita la vida así que tengamos mucho cuidado en eso mis hermanos porque la vida le pertenece al Señor mis hermanos los dos solamente somos pasajeros de esta tierra mis hermanos y que Dios nos puede ayudar así que Dios te pilla siéntate la voluntad de Dios buscando la presencia de mis hermanos no te cuide de los caminos del Señor venga lo que venga siga adelante lucha busca tu salvación busca la morada que Dios te tiene para tu vida porque Dios te tiene si los nuevos tierras nuevas tiene un hogar maravilloso para ti como para mí para mis siervos y así que aprovechemos ganar esa heredad que Dios nos da nos tiene ofrecido a cada uno de vosotros y que Dios tiene una heredad para cada uno de vosotros hermanos queridos así que qué mejor si tú estás sufriendo aquí en esta tierra arriba vaya a gozar con el Señor allá no va a tener sufrimiento no va a tener enfermedad no va a pasar hambre necesidad porque ahí va a estar día y noche adorando al Rey de Reyes al Señor y el Señor y creo que importante mis hermanos estar en la presencia de Dios con Él estar mis hermanos si Dios quiere mis hermanos si Dios nos da la fuerza si Dios no nos flaquea nuestra fe porque no sabemos si el día de mañana estamos delante de Dios no sabemos que podemos caer mis hermanos y nadie estamos seguros pero que pedimos cada día a Dios que Dios no lo aparte del camino que Dios siempre lo firme que Dios siempre lo tenga en la presencia mis hermanos que siempre miremos el blanco el perfecto el purificado mis hermanos que eso es lo más importante para cada uno de nosotros que Dios le ayude y Dios te bendiga mucho hermanos queridos y te deseo muchas bendiciones para todos los que están en la sintonía muchas bendiciones para su vida y ánimo y fuerza y firme allá adelante mis hermanos en los caminos del Señor mis hermanos porque ahí somos felices somos contentos y estamos llenos de cada día de la presencia del Señor que Dios nos da a cada uno de nosotros este día amén recordarles mañana vamos a compartir una cena una cena del Señor así que Dios bendiga a mi esposa quien ha insistido en que lo hagamos y miren y fíjense que vive Dios que es verdad dijo el decía Manuel decía en cuya presencia esto dice así aquí a usted a mi hermana Lorena y justo se conectó mi hermano Mariano y a saludar a mi hermana Lorena que también la hemos estado echando de menos y bueno ahí se conectó mi hermano Mariano seguramente hasta ahora vendrá llegando de su trabajo bueno bendiciones para ellos también y bueno a tomar la mancera a tomar a tomar la iniciativa de buscar a Dios mayormente en estos tiempos más que nunca en estos tiempos hermanos porque ya como lo dice Mateo 24 ya que podemos decir si leemos Mateo 24 que podemos decir que está faltando que está faltando que dice lo último de Mateo 24 hermano Pedro que diría lo último que ya las guerras de guerra rumores de guerra peste hambre todas esas cosas iglesia ya hasta aquí el último reciclo ¿qué dice? Mateo el último reciclo porque como el relámpago que salen del oriente y se muestra hacia el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí sepultarán las aidas bueno ¿qué queremos decirle hermanos el relámpago dice que aparece del oriente algo rápido algo automático eso quiere decir que por ahí también dice hermano es un pestañeo como la adora en la noche hermanos ¿qué podemos decir? la venida del señor está hermanos es eminente en cualquier momento este escenario cambia cambia manifestando su venida porque ya el mundo cambió las señales las señales están todas dadas hermanos y solamente ahora nos queda a nosotros esperar los que hemos buscado al señor los que hemos buscado su rostro hemos buscado al señor no es en vano no ha sido en vano hermanos las señales están en vano más que imagínense que nuestro antepasado los primeros discípulos hacen dos mil años incluso colosenses por ahí hermanos perdón ya estaban esperando la manifestación del señor incluso ya algunos ya vendían sus heredas vendían sus casas porque ya habían entendido que Cristo venía pronto hasta que Pablo tuvo que enviarle una segunda carta y decirle no la venida del señor viene pero tiene que cumplirse a ciertas ciertos eventos en el escenario de la tierra para que venga la venida del señor valiente también escuchaba al pastor al musy cierto quien daba una declaración como un predicador a nivel internacional de México y él señalaba que pedía perdón porque él había ya señalado que el año dos mil veintiocho ya la venida del señor venía entonces él de acuerdo todo lo que él calculó le dio esa fecha pero le pedía perdón porque se había equivocado hermanos la venida del señor está cerca así que yo les bendiga a buscar a Dios mientras pueda hacer allá vamos a ordenarnos un poquito es necesario congregarnos es necesario buscar el rostro de Dios hermanos es necesario alabar a Dios es necesario también hermanos orar como decíamos con toda esta imagen que nos mostrar la oración es importante la oración es parte de nuestra vida la oración debe ser el estilo de vida del cristiano el cristiano sin oración no es cristiano el cristiano debe orar debe meditar ahora la oración no tiene una forma no es de rodillas puede ser parado sentado postado como usted pero debe estar meditando cada día en el señor con el estado con Dios como debemos ser los hijos de Dios hay siempre estando hermanos en el trabajo en la casa donde nos movamos no puede pasar un día si no hay una comunicación con el señor somos hijos de Dios y tenemos que marcar la diferencia a ver que el señor le bendiga que es importante mis hermanos hablar de la venida del señor importante mis hermanos meditar que la palabra de Dios siempre tiene que cumplirse al pie de la lesa guerra rumores de guerra peste hambre petilencia tsunami hemos visto tantas cosas que están aconteciendo a través del mundo ahora estamos viendo ciertos países que están en guerra y estamos pronto a una tercera guerra mundial mis hermanos que Dios nos puede ayudar pero aún dice que aún no es el fin todavía porque tiene que cumplirse lo que estaba la palabra escrita mis hermanos tiene que cumplirse cada tilde cada lecha tiene que ser cumplida mis hermanos que Dios los pueda ayudar apuremos nuestros pasos apuremos nuestros caminos mis hermanos no te dejes que el diablo te detenga en el hogar mis hermanos acércate al señor y si le ha fallado si ha pecado mis hermanos pídele perdón al señor Dios es amplio para perdonarte Dios es amplio para libertarte Dios es amplio para recortarte las cadenas los grilletes que te tiene atado Dios es amplio para sacarte la ceguera que hay en tus ojos destacarte tus oídos y abrir tu labio en tus bocas para que clame a la presencia de Dios y a este Dios grande poderoso hasta el creador del cielo y la tierra a este Dios que Dios te hizo prohibida cuando estaba dentro del vientre de tu madre ahí Dios te formó ahí Dios te purificó mis hermanos pero muchas veces el mundo engañoso los amigos engañan mis hermanos la amistad engaña pero Jesucristo no engaña Jesucristo siempre dice la verdad sobre todo mis hermanos y te da la oportunidad para que busques caminos perfectos un camino real y un camino verdadero para tu vida que Dios te pueda ayudarte eso es lo único que pudimos decirte en las palabras de aliento una palabra mis hermanos que tú puedas mis hermanos buscar presencia de Dios porque eso venimos nosotros a decirte que Dios te ama Dios nunca te va a zamparar y Dios nunca te va a dejar cuerpo siempre Dios va a estar a tu lado donde quiera que vaya hermanos queridos así que aprovecha la oportunidad que Dios te está dando este día mis hermanos y aprovecha el día de mañana si Dios te la vida aprovecha la oportunidad mis hermanos trate en comunión con el Señor Él es lo que nosotros queremos con nuestro siervo aquí de entregar esa palabra a tu vida de mis hermanos de fe de confianza de seguridad mis hermanos para que te levante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado tu vida mis hermanos y no mire lo que tus errores que tú has cometido no mira solamente para adelante mira al frente mira que Dios es el único que te puede perdonarte y el único Dios que te puede liberar tu vida que Dios te bendiga Amén saludar también a mi hermano Francisco quien pedía la oración por Sueza así que Dios bendiga mucho por ahí me llegó un mensaje también importante que ese que está ahí ese número que está ahí no es para llamar es para enviar mensajes por WhatsApp y uno acá obviamente está bien mis fraternales saludos mi concielvo Ricardo le dice Dios te bendiga mucho en su trabajo pastoral y trabajo de televisión Amén gracias al obispo Carrasco yo lo tengo todavía a uno de los veteranos de última batalla el obispo Carrasco por ahí lo encuentro por ahí camina y Dios te bendiga barón gracias por estar viviendo a veces nos conecta el pastor Campos el pastor Antonio de repente aparecen dejan su registro y bueno si no aparecen porque nos están viendo pero gracias por ese mensaje por WhatsApp y saludar a mis hermanos que lo ven ya lo decía mi hermano Pedro en Boca Sur hermano Carlos hay gente que nos está viendo también en las regiones que Dios les dé gracias fortaleza y agradecer porque nos acompañan Amén de verdad que nos dan el tiempo de estar junto con nosotros una hora y media y partiendo ahí también a través de ellos un mensaje una palabra y bueno mi hermano Francisco Dios les bendiga mucho pedido oración por su vez no se conoce más su vez pero decirle parte de Dios y aferrarnos a la palabra de Dios Mateo 21 22 y bueno Jeremías 33 versículo 13 bueno Mateo 21 22 dice y todo lo que viene es el Padre oración queriendo lo recibiremos y Jeremías 33 te dice exclama a mí y yo te responderé Amén que Dios les bendiga por eso exclamar a Dios ahí está la fuente de todo poder es la oración exclamar a Dios a veces nos tenemos nosotros los beneficios ¿saben por qué? porque dice que pedimos mal y tenemos que pedir con fe no dudando ¿no? ahí estaba no sé los que se acercaron ahora tendrán que ver un poquito más atrás la novela que dimos a conocer la pausa que es los enemigos de la oración pues ahí están los enemigos la duda ¿cierto? bueno el pasado y todas estas cosas que a veces nos está orando ahí y se nos desvía amén pero siempre conectado con Dios hace bien estar hermanos conectado con el Señor así que bendigo a cada hermano y a cada hermana que se ha hecho manifiesto a través de acompañarnos en la iglesia no es toda la iglesia esa que uno tiene conectado porque uno está en la iglesia y uno dice hermano que envió el programa y ahí son sinceros hermano son sinceros decir que que son tres o cuatro pero bueno pero estamos acá hermanos dando dando este trabajo espiritual hermanos porque también es parte del ministerio estar acá una hora y media estar acá con una palabra estar acá animando a veces uno cansado uno a veces agotado veniendo del coronel conduciendo después tenemos que ir después le damos temprano pero la satisfacción es que hemos cumplido no con el hombre sino con Dios amén amén porque como dice su palabra en el libro de Colosenses que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra lo hacemos en el nombre de Jesucristo y mire lo que dice también su palabra dice que todo tiene su recompensa hasta uno un vaso de agua tiene su recompensa que Dios es bueno amén y crea Dios como dice su palabra crea Dios que es bueno y crea los profetas y serás prosperado así que Dios bendiga a mi hermano Francisco que se ha dado el tiempo es un muy bueno programa decirte acá hermano Francisco que nada es imposible para Dios amén para Dios es posible si tú tienes esa necesidad quieres orar por tu vez como no sé si la esposa novia como sea ora con fe y Dios va si es el plan de Dios si es el plan porque Dios es soberano es incuestionable es incuestionable su voluntad amén si es un plan de Dios Dios lo va a cumplir amén y Él va a concretar cierto que tu oración tenga la respuesta que necesitas para tu vida hermano porque Dios tiene pensamiento decíamos al principio en Jeremías 29.11 que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal todo lo que Dios quiere para nosotros es lo bueno jamás Dios ha deseado lo malo para nosotros siempre lo bueno ahora la otra parte del enemigo es la que produce todo lo malo todo lo malo porque no puede hermano venir lo malo hacia los hijos de Dios y cuando vienen estas cosas es porque hay puestas abiertas y una puerta de alguna u otra forma se abrió y cuando uno le abre puesta al enemigo dice que el enemigo viene de entre hermanos y y y y y rumpe hermanos vamos a leer lo que dice nuestro hermano dice gracias por leer mi mensaje la oración por mí estoy pasando por mal momentos con la ayuda de Dios saldé adelante victorioso amén que lo creemos que es así porque en la boca en el ego está el poder de la vida y la muerte dice una palabra por ahí hay un no sé si lo puede buscar mi hermano Pedro en Jó me parece que Jó veintio veinticinco veintio o algo así no recuerdo bien porque no tengo la memoria del hermano Miguel ahora hablamos que hermano Miguel tiene una memoria muy buena no sé si es veintio veinticinco bueno voy a parar a hacerlo porque a lo mejor es posible que está pero está en el libro de ojos está lo dice la palabra de Dios lo dice todo lo que tú declares se te hará hecho a ver todo lo que tú declares con tu boca se te hará hecho así que Dios nos bendiga mucho y queremos que es así gracias a los hermanos que nos han llevado que nos han enviado mensajes por interno y los que nos han acompañado hasta esta hora de verdad de parte de Dios muchas muchas bendiciones y que la gracia de Dios sea a favor de sus vidas hermano Pedro nos vamos a despedir gracias al Señor nos llevamos la oración de nuestros hermanos mañana tenemos culto invitado entonces a cenar con el Señor el día de mañana en calle Milamar 437 nos despedimos acá de los estudios desde acá de este lugar y le decimos que Dios los bendiga del cielo a tu corazón ha finalizado tu programa del cielo a tu corazón invitándoles a reencontrarnos el próximo lunes desde las 22 horas si deseas saber más de nosotros búsquenos en YouTube del cielo a tu corazón y cultos en vivo en Facebook Live TV del cielo a tu corazón nos vemos pronto y que Dios les bendiga